Claro, las siete y las ocho son de ambiente, para no ahogarnos eso. Son netamente de ambiente, pero la ocho, muy descaradamente, te dice que te va a dar beneficios, sí, pero te va a dar beneficios luego que te regularice, es decir, a los pueblos y comunidades, les va a decir, venga, temen lo que ustedes tienen, papá Estado se coge, lo regularizo, y luego veo yo cuál beneficio te doy, o qué es lo que te doy y qué es lo que no te quiero dar. Entonces, yo a los ecuatorianos sí les hago un llamado, es sumamente, es una manipulación total para que el señor Guillermo Lazo tenga más poder y pueda, yo diría ya, desaparecer al Ecuador, porque ya hay mucha migración, desaparecer al Ecuador y que no quede absolutamente nada, privatizarlo, venderlo por partes, que se vayan los ecuatorianos. Entonces, lo que tanto hablaban, que el Ecuador se iba a convertir en un Venezuela, nosotros vamos a estar peor que Venezuela, y yo llamo ahora sí a pensar el voto. Totalmente. María Fernanda Estudillo, un gran resumen de las preguntas por preguntas, gracias por ese tiempo, sus palabras para finalizar. Ecuatoriano, para finalizar, si tú no tienes empleo, si tú no tienes educación, si tú no tienes salud, si llevas a tu familiar y tienes que comprar hasta la paracetamol, si te ha quitado el bono, si no te han prometido todo lo que te ha prometido, que te iba a solucionar el Ecuador en 100 días, si no tienes vivienda, si no tienes seguridad, si tienes miedo, es ahora el momento preciso para decirle a Lazo ocho veces no, no te soluciona tu vida y se gasta muchísima plata, que tú la necesitas en tu territorio, se lo está gastando en una consulta, que lo único que pretende es tener más poder para hacer y beneficiar a todos sus amigos y no al pueblo mandante que lo puso ahí donde está. Muchísimas gracias Nelson y muchísimas gracias a todos los ecuatorianos. A usted María Fernanda, muchísimas gracias. Chau, chau, nos vemos. Chau, chau. Ahí estuvo María Fernanda Zudillo en esta última parte de las entrevistas, muy buena, muy buena, muy buena, cada uno paso a paso, por qué el engaño, por qué el fastidio, porque definitivamente no se soluciona absolutamente nada. Si esto gana, si esto pasa, lo que vamos a tener es un gobierno de consultas, porque ya han hablado de dos o de tres, y ahí se va el presupuesto del país. Mientras no hay plata para las diálisis, hay plata para consultas, hay plata para tener al pueblo dividido, hay plata para engañar, hay plata para jugar con estas cosas. No es justo, ya pasó, ya pasó con Moreno, ganó, te prometieron, prometieron que era la solución porque el país estaba jodido y no fue la solución. Esta no va a ser la excepción.